Hola, mi nombre es Maribel y si eres la primera vez que viene un video mío adelante de mi canal ¡Ay! Se ve la luz El día de hoy les traigo un video que ya tenía yo tiempo queriéndolo grabar y no lo grababa desde la temporada pasada y así que ahora sí les traigo el Viajando con Mascotas, con Perritos y lo estoy grabando en el Día Mundial de la Mascota así que vamos a comenzar primero debemos separar las mascotas en cuatro secciones están las mascotas que están viajando con nosotros a bordo es decir, nosotros viajamos en nuestro asiento de pasajero en la cabina de pasajeros y nuestra mascota viaja con nosotros en una transportadora transportadora que debe caber en el asiento de enfrente en la parte de abajo ese es el primero el segundo son las mascotas documentadas mascotas muy grandes que no caben en la parte en frente del asiento de pasajeros y deben ir en la parte del compartimiento documentadas la tercera sección son las mascotas de apoyo emocional y la cuarta sería las mascotas de servicio les voy a hablar un poquito sobre servicio y apoyo emocional pero si ustedes quieren un video hablando de eso específicamente un poquito más extenso déjenme en los comentarios y yo lo hago para después enfocarnos en este video exclusivamente en las mascotas que viajan con nosotros en cabina o documentadas comencemos primero con los animales de apoyo emocional estos son prescritos por los profesionales de la salud mental para brindarle a su dueño apoyo emocional para certificar un animal de apoyo emocional se debe contar con una prescripción médica puede ser un psicólogo o un psiquiatra ellos evalúan la situación de la persona y el beneficio que el animalito les dará es necesario que ustedes presenten una carta certificada y membretada por un psiquiatra que no se las haya dado en un lapso mayor a un año durante el vuelo ellos si los pueden sacar y los deben tener en las piernas o en la parte de abajo siempre los tienes que traer contigo los animalitos de servicio son los animales que están entrenados para un servicio en particular o para asistir a los pasajeros con alguna discapacidad pueden ser perros guías que ayudan a personas ciegas o personas con debilidad visual animales que dan señales a alguna persona sorda o animales que ayudan a personas con discapacidades motrices generalmente los de apoyo emocional y los de servicio no tienen ningún costo pero deben llenar formularios 48 horas antes me parece antes de que sea su vuelo para que la aerolínea lo apruebe y llegar 2 horas antes al aeropuerto ok, ahora sí, mascotas viajando con nosotros en cabina debemos saber que estos solamente pueden ser viajando con nosotros en cabina solamente pueden ser perros o gatos en caso de apoyo emocional podrían ser también hasta monos, cerditos o caballos miniatura ahí hay más variedad pero solamente para viajar con nosotros en cabina pueden ser perros o gatos punto número 1 peso máximo para llevar a tu mascota contigo viajando en cabina ya sé que lo arrepentí muchas veces pero es peso máximo mascota contigo que no es de servicio emocional porque estos pesos no aplican para eso solamente para las mascotas que tú quieres llevar de viaje que quieres transportar de un lugar para otro viajando contigo en cabina y no está de más decirlo pero deben ser mascotas vivas peso máximo Aeroméxico voy a decir las aerolíneas de México si ustedes me preguntan de otros países igual pueden checarlo siempre siempre en la página de su aerolínea o si quieren me preguntan en los comentarios y yo los busco ok, entonces peso máximo Aeroméxico 9 kilos incluyendo la transportadora volaris 10 kilos incluyendo la transportadora y viva aerobús 12 kilos incluyendo la transportadora dimensiones de las transportadoras las transportadoras pueden ser rígidas o semirrígidas y con estas medidas 20 centímetros de alto 40 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho en Aeroméxico y volaris son prácticamente idénticas y viva aerobús tiene 5 más de ancho y 4 más de largo pero prácticamente son iguales las medidas volaris comenta que en caso de gatos sí debe ser plástico rígido en la parte de abajo es preferente que tengan un material absorbente y que tengan buena ventilación y que sus mascotitas puedan dar la vuelta y acostarse sin ninguna molestia y para que tu mascota viaje contigo debe tener al menos 8 semanas de nacimiento es importante que si van a llevar a su mascota la registren cuando ustedes compren su vuelo porque este servicio también tiene un costo que ahorita se los digo pero es importante que lo hagan al momento de comprar su vuelo y aunque de todas formas ustedes hagan el check-in y les pasen sus pases y les pasen sus pases y les den sus pases de abordar por el teléfono de forma móvil ustedes tendrían que pasar a los mostradores de documentación para que ellos puedan ver y aceptar su mascota en algunas aerolíneas hasta te dan un cincho para que lo pongas en la transportadora porque en ninguna fase del vuelo puede sacar a tu animalito de su transportadora debe estar ahí en todo momento ahí les digo esto de que tienen que hacerlo al momento de que ustedes compren su boleto porque hay un límite de mascotas por vuelo no es como que en el avión pueden ir 10 perritos, 5 gatitos no, depende del tamaño del avión en algunos vuelos pueden ser 2, en algunos vuelos 4 en algunos vuelos si tienen clase Premier pueden ser 2 en Premier, 2 en Turista, 1 en Premier, 2 en Turista en total 3, en total 4, en total 6 entonces depende mucho y para que su mascotita no se quede sin espacio tienen que hacerlo desde que ustedes compran su boleto también es necesario que lleguen 2 horas antes al aeropuerto por si que generalmente los hacen llenar algún formato extra de datos de ustedes datos de la mascota, que les chequen la documentación y todo pues es mejor hacerlo con tiempo ahora sí, los costos Volaris, temporada baja 1.400, temporada alta 1.700 Aeroméxico, temporada baja 1.100, temporada alta 1.400 ya incluyen los impuestos todas las mascotas deberán presentar su carnet de vacunación la vacuna contra la rabia y un certificado expedido por el médico veterinario que avale su buena salud si tu mascota no está muy familiarizada con la transportadora podrías practicar eso días antes del vuelo igual dándole algún premio o haciendo algo para que ella pase más tiempo dentro de la transportadora y pues al final dale algún premio o algo también es importante no sedarlos porque esto puede causar daños en su salud durante el vuelo y aparte que si están dormidos cuando llegan al mostrador la aerolínea te pide que verlos o sea ellos quieren verlos, saber que el perrito está vivo, está bien y tiene buena salud entonces tampoco es recomendable sedarlos antes del vuelo también deben alimentarlos regularmente como lo hacen normalmente y pues antes del vuelo solamente darles algunos snacks y es bueno mantenerlos siempre bien hidratados para el vuelo ahora mascotas documentadas no deben pasar de 45 kilos de peso su transportadora debe de ser esta una jaulita rígida sin ruedas, bien ventilada y limpia puedes ponerle alimento pero que esté en envases que sean a prueba de derrame, que no se caiga y que no se tire todo los documentos que necesitan van a ser su carnet de vacunación su certificado de buena salud y su vacuna contra la rabia las mascotas deben viajar en el mismo vuelo que su dueño, que el pasajero y el perrito en la parte de equipaje documentado no va a poder salir tampoco en ningún momento del vuelo en ninguna fase del vuelo de su transportadora siempre tiene que estar ahí adentro y hasta con un candado este es un dato muy importante las razas brachycephalas estos animalitos regularmente presentan problemas respiratorios y no pueden regular su temperatura por esta razón estas razas no pueden ir en mascotas documentadas entonces les voy a dar algunos ejemplos y les voy a poner fotitos de cuáles son este tipo de perritos disculpen la pronunciación pero ahí les van avance pincher, american staffordshire terrier, boston terrier, brussels griffon, boxer, bulldog, bullmastiff, bull terrier, ken corso, chau chau, dogo de burdios, english toy spaniel, griffon de bruselas, japanese spaniel, la shaapso, maltés, mastín, pekinés, puj, charpei, chitsu, español tibetano, entre otros y de gato son birmano, exótico, himalayo, persa, entre otros estas razas por el momento y en algunas muchas, muchas aeroláneas no son permitidas y por último, costos Aeroméxico temporada baja 1300 Aeroméxico temporada alta 1600 Volaris temporada baja 1200 Volaris temporada alta 1400 espero que este video les haya gustado les haya servido mucho si tú sabes que alguien va a viajar con su perrito próximamente no dudes en enviarle este video o a alguien que tú sepas que le va a servir los quiero mucho gracias por ver este video y nos vemos en el próximo adiós 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 adiós